Todavía hay desechazos de algunas personas que lo han hecho, pero en estos días ojalá ya lo tengamos a todos con el agua potable dispuesto. El sistema ya está funcionando y se ha llegado a una parte, casi al 98% de que todos tengan ya las instalaciones del agua, al nuevo sistema. Referente a la vía, la vía se coincide con un compromiso con el señor prefecto y que nos dieron presente la mayoría de ustedes el día que conversamos con el señor prefecto, el señor alcalde, los técnicos y los contratistas. El señor prefecto, ¿qué es lo que les pidió? Un mes, llevamos 15 días. Usted dijo, en un mes yo les dejo la calle transitar, no terminada porque se les dejo la casa de Jorquillo, base a su base y la conformación de la vía. Él les dijo en un mes, llevamos, demos determinada oportunidad a que cumpla la palabra el señor prefecto con sus técnicos. Él les pidió el favor. En realidad la molestia es grande y imagínense ustedes ahí todos los días, si nosotros no podemos ir a una partezca más abajo, no podemos pasar peor. Ustedes están todos y saliendo fuera. La piedra de tope era el agua, el agua está solucionada. Se colocó, un 98% como les digo, está colocado el abastecimiento del agua potable a todos. Algunas personas han mejorado, han cambiado así las acometidas de alcantarillado, han hecho nuevas acometidas de agua, se les ha facilitado todo. No se les ha cobrado, el dinero lo pusieron ustedes, no estamos diciendo que les dimos gracias. Ustedes hicieron, conjuntamente con la municipalidad, hicimos el trabajo. Pero todavía, digo, tengamos paciencia un poquito. Ojalá, que el paso es prioridad también, que aunque sea desde el sector de la gasolinera, para que se pueda abastecerlo, se pueda, hasta las festividades, para que el día de los toros haya un ingreso por ahí. Esperemos que en estos días, y nos acompañe el tiempo, con el tiempo que está viviendo, es imposible trabajar, compactar, colocar el material, se satura. Y botar su base en este momento es imposible, porque se nos va a saturar, y eso cuando no seca, a lo mejor nos tocaría y retirar después. Hay que cumplir una normativa del ancho de la acera, y vamos a hacer una acera ya normalizada. Entonces la acera va a ser de dos metros, vamos a tener ocho metros de calzado. En partes vamos a tener un poquito más de dos metros, en partes es de un 80, pero es ya lo que estamos normalizados, de acuerdo a lo que nos pide la parte técnica de la parte portatamista. En esa parte vamos a trabajar desde la calle San Luis, desde el sector de San Luis, hasta la gasolinera, que va a ir las aceras en ese sentido. El día para el día se va a contener, se va a hacer un poquito más de vidrio. Es por el asunto de dar privilegio al peatón, no solamente al vehículo, sino al peatón, porque a veces los accidentes se producen porque no hay por dónde caminar. Entonces se bajan a la calle, pasan el carro y los van a atropellar. Tratando de evitar eso, el departamento de planificación, conjuntamente ya con el contratista, ha llegado a la conclusión de dejar dos metros de acera. Es lo que se está pidiendo técnicamente a nivel de todo el país, prácticamente, para poder dar un servicio a toda la comunidad, para que pueda transitar. Gracias. 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 Gracias.